Pero vámonos con más información porque Galilea Montijo y su supuesto pleito con Andy Escalona sigue dándote que hablar. Hay que recordar que esta nota surge de un espacio que se llama Cadri. Ellos aseguran que la fuente que les contó la información es una fuente fidedigna, que además hasta video hay, pero que ellos no querían sacar el video para que no se dieran cuenta quién fue la persona que les pasó la información. Así lo dijeron desde el principio. Y pues la verdad es que si este pleito supuestamente de Galilea y Andy empezó en los camerinos, en los camerinos es donde se dijeron hasta para llevar, pues como que tiene lógica que tendría que ser alguno de los conductores, porque a los camerinos no cualquier persona puede entrar. No es lo mismo que en el foro, donde en el foro están los camarógrafos, está pues todo mundo. En cambio en los camerinos ya es como más... Solo los famosos y los maquillistas. O sus asistentes, ¿no? Su familia. Ya es como más chico el espacio. Más íntimo. Exactamente. Entonces ahora hay un rumor muy fuerte que ha trascendido, que dicen que el que sopló la información, el que lo dijo, el chismoso, fue Paul Stanley. Por... Fuerte, fuerte. Y que entonces eso sería altisísísísima traición. Ahora, la gente dirá, ay, ¿cómo crees? Pues yo me acuerdo que en Venga la Alegría, cuando le inventaron chismes a Ingrid Coronado, de que supuestamente andaba saliendo con Poncho de Anda, y Poncho estaba casado, el que dicen que fue de los que inventó la nota, fue Mauricio Mancera. ¿Ok? O sea, que Mauricio Mancera fue... O sea, el enemigo estaba pegado a... Estaba en casa. A Ingrid, claro. Y te acuerdas que ayer o antes platicábamos y yo te decía, la gente cree, por ejemplo, si yo te digo, ay, fue en hoy, entonces hay que buscar al chismoso, pues la gente dice, ay, Marta Figueroa. Pero Marta lo ha contado y lo ha dicho, yo me... Dice Marta, yo me cuido más de no contar nada porque soy la primera sospechosa por ser la chismosa. Y entonces ella como que es más reservada de todo lo de hoy, precisamente por eso. El otro día, por ejemplo, Ernesto Buitrón, que también va con Maxine y también está en hoy, cuando hablan de hoy, enmudece. O sea, no dicen nada, ni una opinión mínima. ¿Por qué? Porque sabe que está en una situación delicada. Entonces, yo pensaría que sí puede ser, no que Paul, porque no lo conozco, pero que alguna de las personas que están ahí, de los conductores, es el que contó el chisme. Pues alguien que lo vivió de primera mano, tiene que ser, obviamente. Ajá, ajá. Y sobre todo porque ellos amenazaron con decir, es que podemos sacar el video y a través de sacar el video van a saber quién fue. Es que cuando, por ejemplo, Maxine dice, ay, me lo dijo una comadrita. Uno se imagina, ay, pues a lo mejor la que barre, ahí se enteró, la que maquilla. Pero no, pues los que tienen contactos con los medios, con otros medios y con las revistas y con todos los famosos. Exacto. Son los que es más fácil que te cuenten porque, pues, se tienen los contactos y el teléfono, ¿no? Se tienen en el WhatsApp. Entonces, según dicen, uno de los de Cadri trabajó en Hoy. Ajá. Entonces, tiene muy buena relación con algunos de los integrantes. Yo digo, si dicen que a través del video te puedes dar cuenta, quiere decir que a lo mejor está en la puerta enseguida porque los camerinos están pegados. Entonces, van a saber, ah, quién está en el camerino de al lado. Ah, pues el camerino de al lado está, sale. O Raúl. Porque iba pasando, ve tú a saber. Ajá. Pero sí para cuando ya tú te metes a los camerinos, ya no es tan sencillo. O sea, no, no, no cualquier persona va a entrar a esa zona. Entonces, sí, tiene que ser alguien. Por eso dijo Andrea Rodríguez, la productora, dijo, vamos a buscar al soplón. Sí, dijo. Sí, 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 sí. Sí, dijo. Sí, 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 dijo. Sí, dijo. Y bueno, tenemos encuesta. ¿Es esto o de otra cosa? No, es de Yuridia. ¿Te gusta la música de Yuridia? Quedó exactamente igual, claro que sí, dice la mayoría de nuestra comunidad, 82% nomás, y el 18% no le gusta, casi 3,000 votos, y entonces esa fue la encuesta, claro que no. Oigan, y ahorita que nos están viendo más de 5,400 personas, que muchísimas gracias por eso, nos vamos todos juntos, venganche, venganche para acá, vámonos a la segunda transmisión, les va a aparecer un cuadrito aquí, si el cuadrito no les aparece y reproducir ahora, búsquenlo como Alejandro Zúñiga Telenovelas, allá nos vamos, porque allá el chisme está, me contaron de una actriz, eso es una exclusiva, de una actriz insoportable en una nueva telenovela, la historia en un momento, regresamos.